Y ahora dice, 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 dice ¡Au, au, au, au! ¡Dile, soy islami! Este amor entre los dos no puede seguir así Por culpa de mi pasado dices que no eres feliz Al principio me aceptaste, te sentías enamorado Que hoy por culpa de tus celos nuestra historia ha cambiado ¡Au, au, au, au! Y ahora qué, qué vas a hacer Y ahora qué, qué vas a hacer Si mi cuerpo no es estreno Y ahora qué, qué vas a hacer Si no fuiste tú el primero Y ahora qué, qué vas a hacer Si mi cuerpo no es estreno Y ahora qué, qué vas a hacer Si no fuiste tú el primero Y ahora qué, qué vas a hacer Si te aloca el movimiento Que aprendí de mi pasado Y no lo niego Y ahora dice, 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 dice Es el trabajo adelantado No te sientas preocupado De lo que me han enseñado Y disfruta el movimiento Que aprendí de mi pasado Y por eso dice ¡Felice! ¡Hace de más! Ay, suavecito, suavecito Así fue que lo aprendí Suavecito, y meneaíto Así es que te gusta a ti No lo niegues Solo déjate llevar Ay, suavecito, suavecito Así fue que lo aprendí Suavecito, y meneaíto Así es que te gusta a ti Y... Y... Y dicen que Sammy tiene un sistema muy renombrado Donde las muchachas cogen maestría y están bien empoblados Para los muchachos que quieran ser grandes expertos Que llamen a Sandra pa' que se convierta en el maestro Universidad interamericana de monagrillo ¡Ave, avea! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! Y por eso dicen, 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 dicen ¡Ay, vas a mí, ay, vas a mí! Y dicen que Sammy tiene un sistema muy renombrado Donde las muchachas cogen maestría y están bien empoblados Y cuidado, doctorado Y para los muchachos Para los muchachos que quieran ser grandes expertos Que llamen a Sandra pa' que se convierta en el maestro ¡Ay, ay! ¡Ay, suavecito, suavecito! Así fue que lo aprendí ¡Suavecito y meneitón! Así es que te gusta a mí ¡Eso a quien no le gusta!